Hola que tal amigos esperamos que se encuentren muy bien En el día de hoy les traemos una resta muy fácil de preparar Salsa de champiñones Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes Igualmente comencemos con la preparación Comenzamos cortando los champiñones Posteriormente los salteamos Y agregamos la cebolla finamente picada y revolvemos Agregamos la crema de leche Agregamos la leche Condimentamos con nuestras especias preferidas Nosotros vamos a usar una mezcla de orégano, tomillo, laurel, albahaca y sal Y cuando comience a hervir agregamos poco a poco la fécula de maíz disuelta en un poco de leche Revolvemos muy bien hasta obtener el espesor deseado Y listo, ya tenemos nuestra deliciosa salsa de champiñones Que puedes utilizar por ejemplo en pollo Carne o unos deliciosos crepes Bueno gente y si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirse No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video